Un saludo. Un saludo en el nombre de el Señor. Prepárense porque hoy tengo un tesoro que voy a compartir con ustedes. No me lo quiero quedar para mí solo. He tenido la fortuna de hoy conocer a dos ángeles que nos ha enviado el Señor. Bueno, aquí las tienen, no son espíritus, todavía están en carne y hueso. Madre María Carla, ella es peruana, y Madre María Araceli, que es argentina. Vamos a hablar mucho de ustedes. Pero antes yo le voy a pedir, Madre Carla, si usted nos quiere poner una breve oración en manos del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en cada uno de nosotros el fuego de tu amor, a fin de que, llenándonos de tu Espíritu, podamos transmitir a los demás lo que tú anhelas para ellos. Te lo pedimos en nombre del Padre y del Hijo. Amén. Las hermanas son misioneras de la congregación de Jesús Verbo y Víctima, cuya casa central se encuentra en Perú. En Carabelí, Arequipa. Carabelí, que es Arequipa, Perú. Arequipa, sí. Bueno, yo tengo muy pocas horas de haber conocido, tener la fortuna de haber conocido a estas dos madres, así les vamos a llamar, porque ese es el nombre, como ellas eran, más que hermanas, que también es permitido entre las religiosas madres, y van a entender ustedes por qué. El carisma que Dios le ha dado a esta congregación es algo maravilloso. Prepárense de lo que van a oír más adelante. Pero antes, como dije, no son ángeles, aunque en cierta forma son mujeres consagradas al Señor, tienen un caminar. Y les voy a pedir brevemente, simplemente, que nos cuenten un poquitín cómo el Señor las ha llamado a esta vida consagrada y a la misión a las cuales les ha pedido. Voy a empezar por la madre... Carla. Carla. Mira, don Pepe, el Señor me llamó cuando era muy joven, y conocí la congregación, que trabajaba en los lugares alejados, abandonados y pobres, y como que ese ideal yo lo tenía dentro de mi alma. No sabía a dónde me quería el Señor, pero sí que me llamaba. Y bueno, me costó mucho, porque siempre hay obstáculos en la familia, ¿no? Y no es que se oponían, sino que como era joven todavía... ¿Qué edad tenía usted? 16 años. Muy jovencita, claro. Entonces, para ellos era incomprensible que, siendo tan pequeña, para ellos, ¿no? Pero para Dios yo tenía la edad suficiente para seguirlo. Entonces, el Señor que no se deja ganar en generosidad, y me dio esa ilusión, ese don de querer seguirlo, y me dio el valor para tomar una decisión, y como le decía hace un momento, que sin permiso me fui al convento. Y claro, solo el Señor me pudo haber dado esa fuerza y ese valor para hacerlo. Como también le puedo decir a otros jóvenes, que se arriesguen a tomar esta decisión de seguir al Señor, de servirle a Él, a la iglesia y al mundo que nos necesita. Es un riesgo, una aventura en la cual nos podemos adentrar profundamente solo con la ayuda de Él. Y bueno, así he seguido todo este tiempo en mi vocación, muy feliz, muy llena de Dios, y en la congregación se me ha brindado todo lo que uno anhela, los estudios, el trabajo, las ilusiones de seguir siendo más, queriendo dar más, y así ha sido mi vida hasta ahora, que tengo 52 años. Bueno, usted ve, esa es la ventaja de las religiosas, que puede decir su edad sin ningún problema, no tienen como algunas mujeres que prefieren, pues que eso quede guardadito, ¿verdad? Sí. Madre Carla, yo les doy gracias, porque antes de entrar en cámara, madre me decía que este asunto de haber ella tomado la decisión de salir de casa para ir, pues le daba pena compartirlo, y yo le dije, madre, compártalo, porque está usted en un buen club, ¿sabe quién es de ese club? San Francisco. Ah, sí. Y hay otros muchos santos y santas que en un momento han tomado esa decisión, de mi primer llamado es Señor, ¿no? Y además lo que el mismo Jesús nos dijo, quien ama más a su padre, a su madre, o aquel que dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, cuando el Señor nos llama, hay que decirle sí con todas las consecuencias que esto implica, así que, madre Carla. Bueno, como le decía, don Pepe, la congregación tiene ese carisma de trabajar entre los más pobres y necesitados, y prestar la asistencia para que cuando ellos lleguen, llegue el sacerdote, encuentre a la gente preparada, y siempre es como una aventura el ir a las misiones, emociones, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en Chile, en los pueblitos donde íbamos, la gente siempre al despedirnos decía, ¿por qué te vas? Sobre todo los niños, ¿no? En algunos momentos se, como que el corazón a uno le causa mucho dolor. Recuerdo en Río Grande, un pueblecito de San Pedro de Atacama, estábamos con la madre apurada porque se venía la noche, pero los niños se habían apretado en la camioneta, se habían agarrado en la camioneta, no te vayas, no te vayas, y lloraban, ¿no? Y la gente grande, madre, voy a apuntar cuándo vuelves, voy a apuntar para saber cuándo regresas. La voy a tener aquí, madre Carla, porque quiero que entiendan muy bien lo que madre nos está compartiendo, madre Carla, y es este carisma de esta congregación, que se los decía a las madres, conozco otras congregaciones, cada una, como usted lo decía, la iglesia es un árbol que tiene una riqueza enorme, muchos frutos, ¿verdad? Pero el fruto de esta congregación o el carisma es, yo no lo conocía y realmente estoy sorprendido y agradecido a Dios por este llamado que le ha hecho a esta congregación, fundada por el padre Federico Keiser, que fue obispo Keiser, que fue el padre fundador junto con la madre Billy Broder, Billy Broder, los dos alemanes, ¿verdad? Sí. Y él, el fundador, era ya obispo. Sí, era obispo de Carabellí, siendo obispo, el señor le dio esa visión en su alma para que funde la congregación. Vamos a hablar del carisma, me lo quiero, lo estoy guardando como en las telenovelas, porque créanme, se van a quedar ustedes sorprendidos del carisma. Pero antes de hablar un poquito ya más de la congregación del carisma, yo quisiera ir con Madre Araceli, Madre Araceli, Argentina, usted peruana. Sí, yo soy peruana. Además, no lo dijimos, del distrito de Cañete y de un pueblecito que se llama Mala. Ah, sí. Así que los peruanos ya pueden ubicarla, al sur de, me decían al sur de Lima, ¿verdad? Sí, al sur de Lima. Y ahora vamos a pasar al otro extremo de Sudamérica, vamos a ir a Argentina con la madre, madre, cuéntenos dónde usted es que nace. Yo soy de Tucumán. Madre Araceli. De Tucumán, que es la provincia más pequeña de Argentina. Se le suele llamar el Jardín de la República. Con respecto a Buenos Aires, ¿dónde queda Tucumán? Para la gente que no conoce el mapa de Argentina. Digamos, si está Buenos Aires, está al norte, está al sur, ¿Tucumán dónde? Tucumán está en el norte de Argentina. El mero norte de Argentina. Pertenece al noroeste de Argentina. Noroeste de Argentina, ya estamos ubicados. Ahí nace entonces. Cuéntenos, Carla, cuéntenos usted, ¿dónde la llaman? ¿Cómo la llaman, señor? Bueno, yo lo que quería ser era sacerdote. ¿Cómo? Yo quería ser sacerdote. Ay, espérame, 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 déjeme asimilar esto. ¿Usted quería ser...? Sí, yo quería ser sacerdote. No sé si porque, bueno, yo somos dos hermanos y mi hermano es mayor, cinco años mayor que yo, y él es sacerdote. Él siempre de niño decía que se burlaba de mí, decía, todo lo que yo hago vos querés, todo lo que... Y bueno, no sé, en otras cosas creo que no era cierto, pero en eso sí, yo quería, siempre quería ser sacerdote. ¿Y por qué no religiosa? Porque lo que yo quería, lo que yo tenía en claro que quería era, quería subir al altar, quería poder tomar el Santísimo, poder dar la comunión, poder predicar. Y a la vez, lo que me atraía muchísimo era la vida contemplativa. Entonces, por un lado, yo si me planteaba la vida religiosa, decía, bueno, vida contemplativa, pero a la vez sentía interiormente que el Señor me seguía pidiendo una vida donde lo anunciara a Él. Entonces, decía yo, bueno, algo así no voy a encontrar, no hay. Y en una expo vocacional... ¿Qué edad tenía usted cuando... Yo tenía ya 21 años, 20 años. ¿Cuándo viene esta expo... En esa expo vocacional... ¿Allá a Tucumán? En Tucumán se presentaban todas las congregaciones, había distintos stands donde se presentaban, y en uno de esos estaban las madres. Yo no hablé con ellas, estaban colocadas unas frases, unas fotos. Para mí fue suficiente, porque ¿qué frases vi? Una fue, somos primero contemplativa, segundo contemplativa, tercero contemplativa, y cuarto recién activa. Yo dije, bueno, acá estamos muy bien, es lo que yo busco. La otra frase decía, una vida, una vocación casi sacerdotal. Entonces, algo más. Y lo que me decidió por completo, porque aparte de querer ser sacerdote, también quería ser paracaidista. Entonces, quería ser paracaidista, y una de las fotos que estaba ahí junto a esas frases, era una madre cruzando en una especie de canasto sobre un río. Dije, bueno, si no puedo ser paracaidista, esto se ve muy bonito también, así que... Y bueno, vi eso, como le digo, no hablé con las madres, directamente leí eso. Dije, bueno, está lo que yo anhelo, vida contemplativa, y a partir de esa vida contemplativa, anunciar al Señor, una vida activa, y todavía decía lo que yo anhelaba, una vida casi sacerdotal. Y junto a eso de casi sacerdotal, decía, ¿no le gustaría aliviar con su trabajo misionero la labor de un sacerdote? Entonces yo decía, es lo que más he querido siempre. Es decir, yo me planteaba, no solo rezar por los sacerdotes, sino algo más. Y acá lo decía. Entonces directamente me acerqué a las madres y les dije, ¿cómo podía ser para ingresar? Me dijeron que primero, claro, se asombraron, yo pedí fecha, que tenían que conocer a mi familia. O sea, usted vino diciendo, quiero entrar. Sí. Ya, sí, más, no, 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 cuéntenme más, usted ya dijo, ¿cómo hago para ser una de ustedes? Sí, y bueno, entonces quedamos, ¿qué día iban a conocer a mi familia? Salieron de conocer a mi familia y les volví a preguntar lo mismo. Bueno, ya conocieron a mi familia, ¿ahora cuándo puedo entrar? Y bueno, así al año siguiente estaba ingresando a la congregación. Y de eso hace ya 20 años. 20 años. Madre Araceli y Madre Carla, ¿nos podían describir, porque este es el punto importante para después entender más, el carisma que recibió el padre, bueno, entonces obispo Federico Kaiser? Sí. ¿Qué es lo que él capta y qué es lo que él siente que Dios le pide iniciar? Madre Araceli. Él siente que en su alma palpita el llamado de las cumbres. Cuenta él que en algunas mañanas cuando se levantaba, encontraba a la gente que venían de lejos caminando toda una noche o dos días de camino y le decían, monseñor, nadie ha ido a nuestro pueblo, mándenos un sacerdote. Y siempre él con el dolor tenía que decirles, más adelante porque no hay sacerdotes por ahora. Y ese era el dolor continuo que él no sabía cómo apagar en su alma. Y este anhelo de querer servir a los demás le hacía ir a él siempre. Estaba de misiones, yendo de un pueblo a otro pueblo para más o menos ayudarle a la gente. Y era siempre imposible abarcar todo. Entonces dice él que una noche sintió que Dios le iluminó con esta idea. Si no hay sacerdotes, no hay religiosas, funda tú mismo una congregación. Y eso lo fue madurando. Dios en su alma buscó la ayuda del señor Nuncio. Y poco a poco esa idea se fue tomando firmeza y se hizo realidad. Y justamente para empezar la obra buscó, como le contaba a don Pepe, a la madre Billy Brordis. Una mujer llena de entereza, de una profunda fe y de mucha alegría y entusiasmo. Ella cuando murió era aparentemente una anciana, pero su alma vibraba como una mujer de 15 o 20 años que se llena de ilusiones cada mañana para empezar a vivir. Ella la ayudó desde el inicio. Murió él primero en el año 93, ella en el 2002. Y dejaron la obra lista, preparada. Y nos dejaron todo ese legado de primeramente esa fe ortodoxa, el amor y la obediencia al Papa. Para nuestro padre siempre era Roma locuta, causa finita. Y la obra se ha mantenido, gracias a Dios, con la divina providencia, con el entusiasmo de nosotras, las hijas que le seguimos, siempre haciendo lo que él ha hecho. El primer misionero, el primer paso que lo dio, nosotros lo seguimos. Entonces, Madre Araceli, por lo que hemos compartido, el carisma es estas personas que pedían mándenos a alguien. El carisma de ustedes es ir donde no hay sacerdotes. Es el trabajo en los lugares alejados, abandonados y pobres que carecen de sacerdote. Allí nos hacemos cargo de la parroquia. Atendemos toda la realidad de la parroquia, los asistimos en todas sus necesidades espirituales y también no descuidamos las necesidades temporales en nuestra medida. Pero para que la gente lo entienda y no se escandalicen, no quiere decir que tenemos nada en contra de los sacerdotes, al contrario. Una parroquia, la idea de la parroquia es que tenga un sacerdote o dos o tres para poder atender al pueblo. Pero en América, que es donde vamos ahora a mostrar dónde están ustedes sirviendo, hay muchísimos lugares donde hay una parroquia pero no hay un sacerdote. Hay una frase que he oído de ustedes que me impresiona, también ir donde el camino termina para ir a donde los que no tienen casi camino para llevarles allí al Señor, ¿verdad? Sí, donde termina una carretera asfaltada empieza la misión de una misionera de Jesús Verbo y Víctima. ¿Dónde termina una carretera? Una carretera asfaltada empieza la labor de una misionera de Jesús Verbo y Víctima. ¿Esto se inicia en Perú? Sí. ¿Pero se ha ido expandiendo? En América, estamos en América Latina, estamos en Argentina, en Bolivia, en Uruguay y Paraguay, Chile. Y siempre el carisma se desenvuelve preparando el camino al sacerdote para que cuando él llegue encuentre a la gente preparada, dispuesta y sobre todo para los sacramentos que es propio del sacerdote. Nosotras hacemos la liturgia de la palabra, la celebración de la palabra para cada día en los pueblos donde estamos, formamos catequistas, preparamos a los moribundos, ayudamos a los moribundos, dirigimos los entierros, realizamos el sacramento del bautismo, asistimos a los matrimonios, pero hay puntos, ¿verdad?, que nosotros no son propios del sacerdote. La celebración de la santa misa, la unción, la confesión, para todos estos puntos nosotros hacemos que la gente esté bien preparada y el tiempo que el sacerdote está en el pueblo sea un tiempo verdaderamente de provecho para todos. Por lo que han compartido, entiendo que básicamente ustedes trabajan en las montañas, en muchos casos, en algunos países, trabajan ustedes en las partes donde por la misma, el terreno tan abrupto es muy difícil para un sacerdote y hay muchísimos pueblos y caseríos, incluso familias casi aisladas que están regadas por toda esta geografía, que son a las que ustedes están tratando de llegarles con la palabra de Dios y asistirles en todo lo que como iglesia se les pueda brindar. Por ejemplo, póngame un ejemplo, Madre Araceli, de una parroquia que ustedes han tenido que después desperramarse por el monte. Cuénteme de algún país donde tienen así esta situación. Uno donde tenga que ir, por ejemplo, en bicicletas. Bueno, en Argentina, en la parte de Santiago del Estero, nosotros atendemos tres parroquias que se encuentran ubicadas dentro del monte santiagueño. Entonces, ahí más bien el modo de movilizarnos es con las bicicletas. Entonces, para que un poquito se entienda nuestra realidad, es una parroquia. En la parroquia tenemos el convento, es el centro. ¿Cuántas hermanas? Siempre estamos seis. Seis, es el núcleo básico. Es la comunidad que está en el centro de misión. Entonces, esas seis nos vamos a dividir. Unas para atender el mismo centro y a la vez las capillas, porque cada parroquia nuestra cuenta con sus capillas, con sus pueblos. Entonces, desde la parroquia, aparte de atender el centro de la parroquia, tenemos que movilizarnos y salir a los otros lugares. Depende la zona. Hay lugares donde se hace a caballo. Hay madres nuestras que tienen que recorrer ocho horas a caballo o más horas para llegar a los lugares. En Bolivia tenemos zonas donde las madres, para llegar a sus pueblos, lo hacen a través de canoas, atravesando ríos. ¿Cuántas horas en una canoa para llegar? Todo un día. Un día en canoa para poder llegar a un pueblo. Para poder llegar a otro pueblo, sí. Eso que le llaman pueblo me parece un nombre muy suntuoso, porque por lo que yo estoy captando, son prácticamente caceríos, lo que ustedes llaman pueblos, ¿verdad? O sea, no es un pueblo que tiene su parque central, su kiosco. Están hablando ustedes de un conglomerado de casas que están en algún sitio determinado. Sí, sí. Y, por ejemplo, ahí donde habíamos empezado, en Santiago del Estero, en el monte, más bien cuando se inició la parroquia, ni siquiera era nuestro pueblo, pero no estaban las casas ahí. Estaba solo la iglesia y uno salía y lo que veía era monte. Es lo que vieron las primeras madres nuestras que llegaron a la misión en Argentina, porque las casas estaban mucho más metidas y había que irlas buscando uno por uno. Ahora están rodeando la parroquia, entonces uno sale y por lo menos ve que están ahí. Pero desde ahí, como le decíamos, nos trasladamos a los pueblitos que nos toca. Por ejemplo, en el caso que es en bicicleta, que es ahí en Santiago, depende si nos toca el tiempo donde sequía, se forma un colchón de tierra así, que uno tiene que ir con la bicicleta, que llega blanquita, yo que soy oscura, llego blanca. Ahí está lo de ángel. Cuando yo decía, dije, pero no es por la blancura de un ángel, sino del polvo que se va levantando. Llega un poco blanca, blanca de la tierra. Y las pocas veces que llueve, esos caminos se tornan intransitables. Es decir, entonces a veces tenemos que arrastrar las bicicletas. En una oportunidad directamente con la madre que íbamos, no las arrastramos. Como todos saben que son las bicicletas de las madres, porque ya veníamos una hora en medio del barro, era venirlas tirando. Entonces las dejamos plantadas y seguimos con nuestras mochilas. Ya después, a los días, la misma gente sabía por qué lado andábamos. Pudieron rescatar las bicicletas. Pudieron sacarlas. Dijeron, estas son de las madres, no las llevaron. Y en el caso de las misiones que tienen, digamos, en lugares altos. De la puna de Perú. A ver, en Perú, cuéntenos de alguna de estas parroquias que después tienen que ir a las capillas y después a las casas. ¿Alguna que a usted se le recuerde ahora? Sí. Mire, don Pepe, tenemos en Perú, está la mayoría de los centros misionales. Y el que más recuerdo ahorita, bueno, yo también fui en un tiempo a un pueblo de Perú, San Miguel, en Chachapoyas. Todavía las madres usan el caballo para llegar hasta el pueblo y es ocho horas a caballo. ¿Es caballo o mula? Mula, mula. Mula porque es más segura para la zona. Y además más fuerte, ¿verdad? El caballo es un poco más para lugares menos agrestes. O sea, que mula, a mula. Todavía no hay carretera. Y las madres van allí caminando con este animal a ocho horas y ahí tienen el centro, en el pueblito, San Miguel. Y de allí se trasladan también en caballo para los otros pueblos, pero son pueblos no así pequeñitos, son pueblos grandes que están en la puna, que han quedado allí con su iglesia, su placita, son pueblecitos constituidos. Pero no tiene sacerdote. No tiene sacerdote. Quizá en algún tiempo, al comienzo habrán tenido, ¿cómo habrá sido? Pero tienen su iglesia, su capillita y su placita, son pueblos constituidos, pero sin sacerdote residente. Y nosotras de ese centro, de la parroquia, ya nos movilizamos hacia los otros pueblos. En otros lugares donde hay carretera, ya usamos el vehículo, pero en la mayoría de los pueblos todavía en Perú se usa la semila para llegar a los más lejanos. O sea que lo más moderno que puede utilizar es una camioneta. Una camioneta. En algunos lugares que usted me decía también son caminos con llenos de baches y cosas. O sea, no tienen pavimento, no tienen una autopista ni nada por el estilo. De ahí, el siguiente medio de transporte es el mulo, el caballo. En otro lugar, la bicicleta. En otro lugar, la canoa. Y supongo que hay lugares que a pie. A pie, también zonas a pie, o pasar por puentes colgantes que están casi que se vienen abajo. ¿Puentes colgantes? Sí. Ahí es donde vio usted la foto aquella que usted quiso ser paracaidista. Usted ha pasado por uno de esos puentes colgantes que están literalmente casi dependiendo de una cuerdita que se puede... No, no pasé por uno de esos, pero sí por uno que usted vio la foto que ese era más cuadradito, que estaban pasando con las bicicletas sobre el río. Ah, una especie de una... Le llaman una... Sí, tiene un nombre, hombre. Una plancha para cruzar la bicicleta. Y, hermanas, entonces, ustedes lo que asisten a todas estas personas que van encontrando es llevarles propiamente la vida de la iglesia. Sí. Lo único, no pueden consagrar. Ustedes lo mencionaron, porque eso solamente lo puede hacer el sacerdote. Pero fuera de los sacramentos que solamente él puede dispensar, ustedes prácticamente son sacerdotes en cierto sentido, ¿no es cierto? Madre Araceli, lo que usted anhelaba, ¿predican? Predican. Sí. Administramos la comunión, el bautismo, el sacramento del matrimonio, y como dijo la madre, asistimos a los enfermos. Y uno realmente siente la grandeza de la vocación nuestra, porque es eso, es trabajar directamente con las almas, acercarlos, brindarles, darles la gracia de Dios. En la medida que se puede, también hay una asistencia temporal, también en nuestros centros de misiones hay talleres para ayudarles a ellos, para enseñarles, talleres de artesanía, o talleres de costura, o en todo lo que podemos, en nuestros centros de misiones, también en los lugares que es necesario, una de nosotras es enfermera, porque así como no llega un sacerdote, por los lugares que estamos, a veces tampoco llega un médico, no llegan maestros, entonces muchas también para la alfabetización. Es decir, tratamos de atender toda la realidad de nuestra gente, porque carecen en muchos aspectos, pero lo primordial como misionera, es nuestra atención espiritual, que les podemos brindar. Yo sé que ustedes tienen una cantidad enorme, enorme de historias, que pudieran compartirnos, si no tenemos mucho tiempo. Yo le voy a pedir a Madre Carla, cuéntenme usted alguna historia, que ilustre con hechos, esta misión, este carisma de la orden. A mí me mandaron por ocho años a Chile, y tantas cosas lindas que uno pasa en la misión, Don Pepe, como le decía, el celebrar un bautismo, el asistir a un matrimonio, el compartir con ellos también su pobreza económica, o su pobreza espiritual, el ayudarlos, todo es hermoso en la misión, pero... Una pregunta, cuando usted habla de pobreza, yo entiendo que la mayoría de esta gente que ustedes atienden, es gente que vive día a día, viven al día, no tienen para un mes, o sea, es gente que vive de lo que le provee la tierra, la naturaleza, sus animalitos, etcétera, viven al día. Son obreros. Muy bien. Yo trabajé allí en un pueblecito, donde San Pedro de Atacama, hacia el fondo, se llama Toconao, y bueno, toda la misión maravillosa, don Pepe, porque nuestro padre, en primer lugar, nos ha dejado como principio de la espiritualidad, el que siempre vivamos alegres, si ya pasó algo, bueno, esta mañana, empezar de nuevo, porque Dios es la alegría, y la felicidad de cada uno, y siempre con entusiasmo. Déjeme, le hago un comentario, ya que habla de alegría, usted conoce un canto que se llama La Balicha, Sí. Creo que tengo por ahí, me parece que quizá lo puedo poner de fondo un poco, porque tengo que tener que es un canto muy alegre, es muy peruano, que ha grabado nuestras madres, y que está grabado, creo que un CD que tenemos, que luego vamos a hablar, es grabado por ustedes, vamos a ver si nuestro ingeniero, nos puede poner ahí, un poquito de fondo, La Balicha, lo que usted nos cuenta, esta historia, cuéntenos. Mire, don Pepe, yo iba a todos los pueblos, muy feliz, contenta, no, si entienda, de entusiasmo, porque cada pueblito tenga todo lo que Dios quiere, que haya, pero mucho me impresionó, cuando la primera vez, al poco tiempo de llegar nomás, un jefe de la mina nos dijo que vayamos para ayudar a los muchachos en la celebración, yo decía, madre, llevaremos mesa, ¿cómo haremos para la celebración? Porque, ¿cómo haremos? Y nunca me imaginé, don Pepe, que en el desierto, en plena pampa del desierto, en una mesa de sal, que ellos habían acumulado la sal, ¿no? Poner el corporal, dejar el santísimo, y que hombres rudos, hombres que, de repente, por estar lejos de la familia, buscar otros medios de subsistencia mejor, habían ido allí, a la mina, ¿no? y mirar un mar de hombres, como más de mil hombres, ¿no? Y uno sentirse tan pequeña, y bueno, con la fuerza de Dios, predicarles a ellos, y mostrarles la grandeza, porque el primer, el primer punto de nosotras es combatir la ignorancia y el pecado, ¿no? Entonces, hablarles de estas verdades, ¿verdad? Y tenerles otra vez, que decir que Dios es la fuerza, ¿no? Que deben confiar en ellos, y mirarles sus rostros, y ver en ellos, una presencia de niños, que miraban a su madre, y quieren saber, ¿qué cosa les va a decir ahora, ¿no? Era la primera vez, al comienzo, ellos no saben, pero ahora, si alguno de ellos me escucha, yo temblaba de nervio, ¿no? Tantos hombres juntos, nunca había visto en mi vida, yo, y todo en el desierto, pam, eran como las seis de la tarde, el sol caía, y ellos ahí, prendieron las luces de los carros, y este, también nosotros habíamos llevado una linterna, y bueno, esa fue la primera vez, después hemos ido a los campamentos, y también, 500 hombres, 400 hombres, celebrándoles la palabra de Dios, la celebración de la palabra, dándoles catequesis, animándolos con los cantos, con los juegos, eso para mí fue, como que la misión de nosotras, se iba desenvolviendo en todos los campos, no solamente en la iglesia, donde va la gente acostumbrada, sino también en estos lugares, donde otros nos podían escuchar, y nos podían valorar la misión, está totalmente en la línea, de lo que nos está hablando tanto, el Papa Francisco, de salir, a las periferias existenciales, verdad, muchas veces pensamos, que la periferia existencial, es no sé, un país lejano, exótico, por ahí o no, en nuestros propios países, hay estas periferias, que nos imaginamos, la necesidad, y sobre todo, el deseo que tienen, de recibir la vida de Cristo, a través de la iglesia, a través de ustedes, usted me contaba, madre, también de una situación, que le sucedió, en un lugar, donde había, habido una inundación, cuente, cuente, eso en qué país fue, y cómo fue, fue en el mismo Tucumán, en el mismo Tucumán, un centro de misión, que tenemos, por las lluvias intensas, se había desbordado el río, y una de nuestras capillas, estaba cerca al río, y también la población, de ahí, entonces el río, se había llevado todo, muchas familias, habían tenido que dejar, toda la zona, alejarse, pero no querían dejar, sus cosas, entonces, se trasladaron, a otra partecita, trataron de rescatar, lo que pudieron, en sus ranchitos, en sus casas, y se anunciaba, de nuevo lluvias, para esto, era la semana santa, entonces, nosotras fuimos, dos de nosotras, para poder celebrar, con ellos el trigo, entonces, el jueves santo, íbamos solamente, con nuestras mochilas, con nuestras cosas, porque no sabíamos, si íbamos a poder llegar, en realidad, si íbamos a poder acceder, hay ni la bicicleta, no podíamos, entonces, logramos llegar hasta ahí, la gente, nos empezó a mostrar, porque, aparte de rescatar sus cosas, también corrieron, a la iglesia, entonces, cada uno tenía, en sus casitas, uno tenía un santito, el otro tenía, la cruz, el otro se había llevado, los candeleros, tenían todo, la iglesia se inundó, la iglesia se inundó, completamente, y rescataron ellos, ellos rescataron lo que pudieron, es decir, no pensaron solamente, en lo de ellos, que era poco, y que el agua se lo podía arruinar, sino también pensaron, en primer lugar, también en las cosas, de la casa de Dios, entonces, nos preguntaron, y ahora, porque no teníamos iglesia, entonces, ellos mismos dijeron, madre, mire, acá, en esta parte, no está tan húmedo, había barro, pero íbamos a poder estar, acá podemos rezar, hacer la adoración, del jueves santo, esta noche, pero a la vez dijeron, los hombres dijeron, pero de nuevo, se está preparando para llover, tenemos que tener un techo, allá en aquella parte, hay un techo, ahí podría ser, pero todo está inundado, no vamos a poder estar, bastó eso, y los hombres dijeron, no se preocupe, vamos a tener el techo, yo no sé cómo hicieron, la cosa es que, a la hora, más o menos, ellos venían, todos, 20 hombres, más o menos, sosteniendo, unos sosteniendo, los palos, los parantes, que eran del techo, y los otros, sosteniendo, con otras así, ayudándose, para sostener el techo, porque lo sacaron enterito, lo trajeron, y lo plantaron, y dijeron, ya tenemos para rezar, esta noche, a Jesús de Eucaristía, bueno, ellos se fueron, porque, a seguir viendo, sacando el agua, de sus casas, a seguir viendo, que podían rescatar, entonces, con la madre dijimos, será en realidad, que van a venir, preparamos todo, el altar, la parte de, hicimos el altar, no parecía, que estaba, en una parte inundada, ni abandonada, porque los manteles, todo, todo estaba hermoso, con sus candeleros, con sus velas, con sus flores, todo listo, para la adoración, de ese jueves santo, tocamos la campana, que también ellos, la habían rescatado, nos arrodillamos, una campanita, de sancel de mano, una, sí, una grandecita, entonces, nos arrodillamos, con la madre, y dijimos, bueno, quizás no vengan, porque se anuncia lluvia, y sus cosas están en peligro, sus casas mismas, pero no, de a poco, vimos que detrás nuestro, se iba llenando, se iba llenando, y, este, iniciamos nuestra adoración nocturna, con toda la gente del pueblo, nosotros le dijimos, porque era barro, le dijimos, ellos habían preparado tronquitos, para poder sentarse, le dijimos que, que podían estar sentados, para rezar, y no, cuando nos vieron a nosotras, que nos arrodillamos en el barro, también ellos, entonces, toda esa noche, pasamos ahí, en medio del barro, con ese techo, que ellos trasladaron, para que Jesús, tuviese una capilla, en medio de ese pueblo inundado, yo interiormente, sentí, la alegría, de que ellos estaban, y lo tenían a Cristo, pero, interiormente, lo que más sentí, era la alegría de Jesús, yo creo que, el más feliz, era Cristo mismo, ahí presente, en el altar, estaba feliz, de poder estar, ahí con ellos, y ahí valoré, inmensamente, lo que es nuestra vocación, el poder, llevar a Cristo, ahí, donde, donde ellos, no tienen a nadie, si nosotras, no estuviésemos, no hay otro, otro medio de pastoral, que se desarrolle ahí, Madres, este compartir, nos, nos está tocando, a todos, la conciencia, usted que nos está viendo, que tenemos, calles pavimentadas, que tenemos autos, que tenemos sacerdotes, que tenemos templos hermosos, que tenemos todo, todo, y yo me pregunto, tenemos este entusiasmo, de esta gente, que caminan, ustedes nos han comentado, gente que camina, ocho, diez, doce horas, para poder llegar, a una paraliturgia, de la palabra, para poder recibir, el cuerpo de Cristo, para poder participar, en una noche, de jueves santo, nos tiene que tocar esto, Madres, y yo creo que la lección, que nos están dando, es para todos nosotros, y valorar inmensamente, ese trabajo, este maravilloso, carisma, que le ha dado esta orden, de ir ustedes, precisamente, a llevar, a esta gente, pero, a mí lo que me impacta, enormemente, es la respuesta de la gente, ¿no? Como esta gente, que nosotros pensamos, que están olvidados, que no les interesa nada, que a lo mejor, ya tienen, ya no quieren saber nada, de la iglesia, están esperando, que lleguen ustedes, con ansiedad, ¿verdad? Se siente, el hambre de Dios, que tienen ellos, don Pepe, las madres cuentan, de sus mismos catequistas, porque, nuestro padre, también, nos puso, como punto, central, que formemos catequistas, para que, a los lugares, donde no podemos ir, asiduamente, ellos están presentes, como son tantos pueblos, hay madres, hay misiones, donde las madres, nos cuentan, que tienen muchísimos pueblos, que no abarcan, de ir cada mes, o cada, cada año, hay pueblos, que solamente van, una vez al año, entonces, en esos pueblos, están los catequistas, y ellos, también cuentan, sus anécdotas, les dicen a las madres, que, con una, con una fuerza, con una, alegría, con una vitalidad, predican la palabra, y dicen, madre, no sé, no sé, por cómo lo he hecho, entonces, vemos que Dios actúa, y siempre le da su gracia, a aquel que, lleva la alegría, de la buena nueva, sí, y, obviamente, por esto mismo, que nos podemos ya dar, idea, del tipo de terreno, de las situaciones, que ustedes trabajan, supongo que esto, también implica, muchos riesgos, de todos sentidos, en Perú, ustedes, trabajando en las montañas, tengo entendido, que tuvieron también, encuentros, con lo que, en aquel tiempo, era una verdadera, amenaza, que era la guerrilla, madre, así, pero gracias a Dios, el Señor, siempre nos ha protegido, y como le decía, don Pepe, es, como que, hubiera siempre, un pararrayos, no, que hay otras personas, que rezan por nosotras, y, el Señor, con su gracia, nos va conduciendo, y nunca nos ha pasado nada, el Señor, siempre nos ha librado, de todos los peligros, y, nos hemos podido mantener, así, ayudando, con paz, con tranquilidad, a todos, pero tengo entendido, que en la casa, en la casa general, en la casa, tienen ustedes, madres, que, están recuperándose, de una caída de caballo, ah, sí, bueno, algunas siempre tienen accidentes, de una u otra manera, están allí, por recuperación, por salud, no, pero, siempre nos libra, el Señor, Don Pepe, pero, sí, tenemos caídas de caballo, accidentes pequeños, que no, podemos evitarlos, Madre, Arceli, cuéntanos usted, de esa, esa historia, que me contaba usted, que me pareció también increíble, de ese ranchito, donde aparecieron, unos animalitos, pero cuéntanos la historia, antes de que aparecieran, los animalitos, que usted va a describir, ¿qué pasó, en esa historia? De los dos abuelitos, que llegamos a bautizar, dos abuelitos, sí, dos abuelitos, ya de 90 años, ¿en dónde sucede esto? En Santiago del Estero, en la zona del monte, por mucho tiempo, se había tratado de animarlos, para que reciban el bautismo, pero, siempre decían que no, que no, seguíamos rezando por ellos, y finalmente, en una visita, sin que nosotros dijésemos nada, ellos mismos pidieron el bautismo, entonces, para nosotros una alegría, entonces, le dijimos, los preparamos, fuimos a sus charlitas, todo, y les dijimos, tal día, a mediodía, venimos a bautizarle, a esos dos abuelitos, los cuida un hijo, de 70 años, enfermo, también es, y el ranchito, es muy chiquito, que uno tiene que entrar de a uno, porque dos juntos, no entran, el ranchito es la casita, lo que le llaman una casa, bueno, una casita, un sitio donde habitan, sí, de hecha de adobe, con techo de adobe, también, muy pequeño, muy bajo, entonces, el día que llegamos, para bautizarlos, el hijo sale, cuando ya nos ve a acercarnos, dice, madre, por fin, pero nosotros llegábamos a horario, le habíamos dicho a mediodía, y llegamos a mediodía, y nos dice, por fin, porque mi mamá, desde las 7 de la mañana, me manda a mirar el camino, a ver si ustedes ya vienen, para que la bauticen, entonces, bueno, llegamos, y se notaba que era día de fiesta, para ellos, porque ella estaba con su blusita, la más linda, estaba con su pañoleta, que había pedido a su hijo, que le busque lo mejor que ella tenía, que lo lave antes, que lo perfume, porque se iban a bautizar los dos, ese día realizamos el bautismo, una emoción grande en ellos dos, ella al final decía, no, ahora sí, ya si morimos, sabemos que vamos a estar por siempre juntos, porque vamos a estar los dos en Dios, ahora ya podemos morir, después de eso, nosotros al mes, teníamos la visita en ese pueblo, del obispo, de nuestro obispo, por las confirmaciones, entonces, terminada la misa, le pedimos a Monseñor, que fuera con nosotros, al ranchito de estos abuelos, para que los confesara, les diera la unción, Monseñor aceptó, pero eso era ya la noche, nueve de la noche, nosotros le habíamos hablado a ellos, le habíamos dicho, mire, es el obispo, es Monseñor, entonces también a Monseñor, le dijimos que ellos ya lo esperaban, fue la misma historia, porque el hijo salió, y dijo, madre, por fin, porque desde la mañana, yo le dije a mi mamá, que ustedes venían a la noche, pero no, no ha estado tranquila, madre, una y otra vez, le he tenido que peinar, ponerle el pañuelito, arreglarlo, sentarlos a los dos, porque estaban emocionadísimos, Monseñor entró, muy conmovido, primero, lo que le conmovió al entrar, fue la pobreza y el dolor, ella está postrada, no puede moverse, él ya está bastante mayor también, y el hijo, como les digo, el hijo que los cuida enfermo, un ranchito que Monseñor tuvo, tenía que agacharse, porque él es alto, entonces chocaba con el techo, a veces se olvidaba, y chocaba de nuevo, él entró conmovido por la pobreza, y el dolor que encontró ahí, cuando terminó toda la ceremonia, bendijo a los dos ancianitos, él le dijo, pensando que la abuelita, no entendía muy bien, él le dijo, bueno mire, yo soy el padre, el padre, el sacerdote, y ella agarrándole las manos, le besó las manos, y le dijo, yo sé, yo sé, vos sos el obispo, y ella se puso a llorar, y entonces le dijo, este es el día más feliz de mi vida, yo nunca pensé, que iba a poder tener esto, me siento la persona más rica, porque en vos, ha venido Jesús a visitarme, 90 años, Monseñor había entrado, como le digo, conmovido por la pobreza, y el dolor, salió conmovido por la fe, y el amor que encontró, y de esas pequeñas, a las vinchucas, criaturas de Dios, que también, se encontraban en ese ranchito, que era, las vinchucas, son las que transmiten, el mal de Chagas, y suele haber, sobre todo cuando, hay estas construcciones, que son de adobe, es frecuente que haya, vinchucas, con la picadura, pueden transmitir, el mal de Chagas, una enfermedad al corazón, una enfermedad al corazón, o sea, pica ese, me dice usted, que son como cucarachitas, que son unos insectos, un insecto, un insecto chiquito, y tengo entendido, que varias de las hermanas, han sido picadas, y que, en algún momento, y que, bueno, las mayores, cuando iban recién, desprovistas, de muchas cosas, llegaron recién, en el año 79, a las zonas de Santiago, del Estero, y, fueron, fueron picadas, por estos aniversos, me recuerda muchísimo, alguien que usted conoce, muy bien, que el padre Bellantes, me mandó, esto, un hombre, que ya ha sido beatificado, y tengo entendido, madre, de que la obra, de este hombre, es muy similar, a la de ustedes, en el sentido, él era un sacerdote, claro, pero que visitó, recorría kilómetros, infinidad de kilómetros, verdad, a pie, en mula, llegando también, a todas estas áreas, tan, tan, despobladas, y tan, sin necesidad de sacerdotes, así que, Argentina está dando, muy buenos frutos, y Perú también, es que tengo que decir, que tienen vocaciones, de varias, de varias otras, nacionalidades, madre. Y gracias a Dios, don Pepe, que el Señor nos bendice, con vocaciones, y tenemos un noviciado, en Argentina, y en la casa central, que es Carabelí, ahí está el noviciado. Pues, es que si hay chicas, que en este momento, se sienten motivadas, a hacer contacto, con ustedes, vamos a dar más adelante, la dirección, para que puedan contactarse. Tengo entendido también, madre, de que en Argentina, se ha producido algo, que el Papa pidió, que fuera para la misa de Navidad, esta, la misa criolla, que también ha sido, de un argentino, Ariel Ramírez, ¿verdad? Sí, esta obra, usted la conoce, todo lo que es la misa criolla, por supuesto, ¿no? Vamos a tener gloria, un poquito allá atrás, como música de fondo, para que la gente se dé cuenta, de la gloria, que estamos teniendo, con tenerlas a ustedes acá. Madre Araceli, y peligros, ¿usted ha pasado alguna vez, algún peligro, así que me quiera, relatar, más brevemente? Bueno, peligro, como yo le decía, uno, al momento de pasarlos, los vive más, como, uno contempla más, el cuidado, que Dios tiene de nosotras, este, yo le contaba, de una de nuestras hermanas, que yendo en bicicleta, por el monte, vio una víbora, y cuando la pasó con la rueda, se le enredó la víbora, entonces, con el temor que tenía, porque la veía que iba subiendo, este, ella tiró la bicicleta, se tiró ella, la víbora, con todo eso, se asustó, y se fue para otro lado. Yo no pasé tanto como eso, lo mío fue más sencillo. Cuando llegué recién a Santiago, como es una zona donde no hay luz, veníamos en la bicicleta, se nos pinchó la bicicleta en el camino, y nosotras desarmamos la rueda, inflamos, parchamos, pero no somos tan prácticas, y que demoramos. Lleva con ustedes, parch y todo. Todo, todo, sí. Porque usted me decía que hay un árbol, que es muy seco, pero que, sí, que es un árbol, y tin, que es árbol, pero no tiene, este, hojas, sus hojas serían espinas de este, largo, y entonces, cuando hay viento, caen al camino, y cuando vamos con las bicicletas, a veces dejamos el camino, y entramos por lo que llaman huellitas, que son así cositas pequeñas, que hay que ir, entonces, por lo general, ahí, seguro que pinchamos. Así que esa vez pasó eso, habíamos pinchado, entonces, hasta que cambiamos nuestra rueda y todo, llegamos justo a horario, a la capillita que íbamos, para empezar la celebración. La gente ya había rezado el rosario, lista, las velas encendidas, entonces, lo único que pudimos hacer, es bajarnos de las bicicletas, sacudirnos el polvo, porque estábamos enterradas en polvo, subir al altar. Terminada la celebración, teníamos una reunión con el grupo de jóvenes, entonces, yo sin prender, porque como no hay luz, usábamos unos mecheritos, que funcionan con querosene, entonces, no me dio tiempo de prenderlos, yo entré directamente, así en la oscuridad, saqué de la sacristía el bombo y la guitarra, tuvimos la reunión, terminamos la reunión, volví a dejar todo en su lugar, y en eso, la otra madre, me dice, creo que hay un sapo, entonces, yo digo, a ver, espere, voy a traer mi linterna, entonces, cuando vengo con la linterna, alumbro, los ojitos que brillaban, a ver si era un sapo, y el sapo era una víbora, y la víbora estaba enroscada, yo no sabía de si eran venenosas o no venenosas, no las conocía, entonces, como yo fui la que la alumbró, la víbora directamente fijó su vista en mí, entonces, yo lo único que dije, bueno, me está mirando a mí, entonces, yo no me puedo mover, entonces, le dije, madre, usted salga, entonces, ella salió, y fue a buscar ayuda, entonces, nos quedamos 15 minutos en la oscuridad, contemplándonos, yo le veía sus ojos, y ella me veía los míos, la víbora y usted, estábamos a un metro y medio, ajá, estábamos ahí a un metro, esa era la distancia, yo lo único que sabía, dije, bueno, si yo me muevo, ella también se va a mover, y como yo no quiero que ella se mueva, yo no me muevo tampoco, este, a los 15 minutos, llegó la madre con un joven, entonces, el joven dijo, desde afuera, dijo, madre, no sé si será una culebra, si es culebra, no es peligrosa, pero, acá en el monte, hay también víboras venenosas, entonces, primero yo voy a alumbrar, para ver qué clase de víbora es, usted no se mueva, entonces, él rapidísimo, alumbró, me dijo, en qué dirección está, alumbró y apagó, y me dijo, madre, es una yarara, y está lista para atacar, yarara, sí, es una víbora que, tremendamente venenosa, venenosa, sí, entonces, él en un segundo, me sacó a mí, y con un palo, mató a la víbora, y después me dio todas las explicaciones, mire, madre, esto es una yarara, usted no, cómo se ha quedado acá adentro con ella, y que no sé qué, así que, madre, hay tantas historias que pudiéramos hablar, pero, el tiempo se nos ha ido, y quiero ir a lo más, para mí lo más importante, que es hablarle a la gente, respecto a esta obra, y cómo nosotros, debemos, hacer que esta obra continúe, con nuestro apoyo, pero, usted tiene por ahí algo abajo, que me dijo que trajo para EWTN, y antes de que, le manda a nuestra madre general, Pepe, mire, es un recuerdo del Perú, con mucho cariño para ustedes, para el canal, ¿es una llama? Sí, es una llama, ajá, sí, Perú, y esto está hecho, ¿de qué material? De la misma lanita de la llama, ¿esto es vicuña, o cómo le llaman? Es de llama, 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 qué cosa, más hermosa, entonces, esto viene de la madre general, para EWTN, aquí lo vamos a tener, en algún sitio, muy, muy, para que todo el mundo, lo podamos apreciar, le da gracias a Dios, por este regalo que nos viene, de la madre general de ustedes, de esta congregación tan hermosa, dígale a la madre general, que le damos, y mire, todo es piel por todas las, sí, muchas gracias, muchas gracias, yo lo sé, ustedes, pero si esto no le ha tocado a usted, yo no sé que le puede tocar, esta es de estas obras, que por lo menos yo tengo que ser honesto, yo no conocía, yo no sabía, de una congregación como la de ustedes, que estén haciendo, esa obra que ni nos imaginamos, llegar, a los que nadie llega, donde termina el asfalto, empiezan ustedes, donde no hay sacerdote, estamos nosotras, el obispo la llama, y les pide salir allá, ¿cómo subsiste, esta congregación madre? En primer lugar, don Pepe, con la divina providencia, Dios nunca nos ha abandonado, siempre todas las labores, las hacemos con, la generosidad, de las personas, de los católicos, de los buenos, que nos mandan sus donaciones, de los nativos, que, por eso subsiste la congregación, de la providencia de Dios, de la providencia de Dios, usted sabe que WTN, estamos bajo la, bajo la misma, digamos, inspiración de Madre Angélica, igualito, la providencia de Dios, y la providencia de Dios, son ustedes, desde el comienzo de la fundación, nuestro, nuestra primera misión, ha sido, vivir, esa vida santa, que quería nuestro fundador, por eso, lo que decía Madre Araceli, nuestra misión, es ser contemplativas, en segundo lugar, contemplativas, en tercer lugar, contemplativas, y, y de esa fuerza, de la oración de Dios, vamos al apostolado, y, allí, le pedimos al Señor, en esa vida de oración, que, no abandone, la obra de sus manos, que es la congregación, y, mire, Pepe, a veces, parece increíble, pero Dios es tan, bueno, y no se deja ganar, en generosidad, que, el momento, que menos esperamos, se siente, la mano de Dios, ¿no? es un sitio inaccesible, para nosotros, ustedes son, esas manos, que les llevan, de comer, les llevan, de beber, les llevan, lo más importante, el pan de vida, les llevan Cristo, y la vida sacramental, que ustedes pueden llevar, ustedes son esas manos, de, de nosotros, que no podemos llegar allá, y yo creo, hermanas, que nosotros, hoy tenemos que hacer algo, para que esa misión continúe, yo quiero, pedir a las personas, voy a poner la dirección, y la voy a leer, para todas nuestras personas, de radio, que tenemos muchísima gente, que nos sigue, por Radio Católica Mundial, y es la siguiente dirección, misioneras, de Jesús, Verbo, y Víctima, la dirección es, www.mjdpequeña.org, esta es la página, ¿verdad? Sí, la página web, la página web, donde puede la gente, entrar y conocer, mucho más en detalle, el carisma y la obra, ¿verdad? Después tenemos una dirección, de correo, que es mjdpequeña, dpequeña e u, arroba, y el famoso gmail, para los que no escriben inglés, escribe gdgatomail.com, y hay un teléfono, ese teléfono es para que las puedan contactar, directamente a ustedes, aquí en Estados Unidos, sí, por ahora, por estos, por estos días, que van a estar, a ustedes aquí, es el 331-240-5028, o el 331-240-5029, lo repito, 331-240-5028, 331-240-5029, ahora hermanas, para las personas, que quieran hacer, una aportación económica, que quieran decir, yo quiero poner, mi tesoro está, en esta obra maravillosa, entonces, quiero dar de mi tesoro, compartirlo con ustedes, entonces, tendrían que escribir, o hacer contacto, con la iglesia, San Agnes Church, está en inglés, que es, San Asgar, San Asgar, Ansgar, San Ansgar, Church, y es, ponerla, poner esta siguiente frase, people helping people, gente ayudando a la gente, pero en inglés, people helping people, y el routing, apunten, el routing, es 071904779, la cuenta, después de que tengan el routing, es 1576-577-48313, y el nombre del banco, es US Bank, US Bank, Madre, yo sé que hay gente que dice, no lo puedo apuntar ahora, yo les estoy ofreciendo, lo vamos a poner en nuestra página, en la página de WTN, donde ya desde mañana, va a estar este programa, para que las personas, lo puedan copiar ahí, ahí va a estar fijo, así que si ustedes, quieren apoyar, y espero que no hay quien, no quiera apoyar esta obra, yo me comprometo, hermanas, yo quiero ser el primero, vamos mi esposa y yo, a poner una donación, porque es maravillosa, la obra que ustedes, están realizando, muchísimas gracias, cuál sería su última palabra, en 30 segundos, Madre Araceli, pedir a todos, los que nos están mirando, a través de este canal, que recen por nosotros, por nosotros, digo, porque sería por nosotras, las misioneras, y por las almas, que nos han sido confiadas, porque el corazón, de la misión, es la oración, entonces yo los invito, a todos ustedes, sean misioneros, con nosotros, ayúdennos, a recorrer aquellos lugares, ayúdennos, a llevar esperanza, alegría y amor, a aquella gente, que está en lugares, inhóspitos, alejados, donde a veces, carecen de todo, pero que no, carecen de Dios, Dios quiere estar con ellos, y por eso, nos ha fundado a nosotras, a esta congregación, yo les invito, con su oración, acompáñennos, sobre todo, recuérdennos, en la Santa Misa, recuerden que hay unas religiosas, que carecen de misa, que lo ofrecen como sacrificio, para que otras almas, puedan tener a Cristo, y madre, el tiempo se nos fue volando, también tenemos material, que se puede poner a disposición, de ustedes, esta es una obra, que fue escrita, por su fundador, que es, dígamelo en 20 segundos, que es, es un estudio bíblico, si, es el, es un compendio, del nuevo, del antiguo, y el nuevo testamento, donde nuestro padre, va explicando, versículo, tras versículo, toda la Biblia, y esto está disponible, en la página, que hemos mencionado, les gustó la música, que escuchamos, las hermanas, tienen, las madres, tienen dos CDs, este que se llama, Mi Perú, música peruana, muy linda, que ya escucharon, la balicha, y tienen otro, de cantos navideños, madres, no les digo adiós, yo quiero volverlas a tener, porque nos hemos quedado, muy corto, de que ustedes, nos hayan traído, ese tesoro, y nos hayan abierto, los ojos, de lo que es ser iglesia, y llegar, a donde, el Señor quiere que lleguemos, así que, yo les doy, muchísimas gracias, madre, y a Araceli, madre Carla, muchísimas gracias, por esta visita, que Dios las acompañe, de regreso, y que la bendición, del Señor, esté con ustedes, hasta la próxima semana, con el Padre Francisco Abello, Dios los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!